Casi 150 años de historia de las hermanitas de los ancianos desamparados se dan cita en la exposición permanente que la congregación exhibe en su Casa General de Valencia. Abierta a todos los visitantes que quieran conocer la historia de una de las instituciones más importantes de la ciudad de Valencia, el pequeño museo reúne varias salas dedicadas a los fundadores de las hermanitas, el sacerdote Saturnino López Novoa, la primera madre superiora Santa Teresa de Jesús Hornet y el sacerdote Francisco García López. El recorrido comienza presentando la fundación del Instituto Caritativo y Religioso en la segunda mitad del siglo XIX, con la figura del padre fundador Saturnino López Novoa. Nacido en Sigüenza en el año 1830, el padre Saturnino siente una vocación sacerdotal fuertemente orientada al ejercicio de la caridad. En enero de 1872 acoge en su casa a una mujer mayor necesitada a la que asiste hasta su muerte. Este acto despierta en él la idea de fundar un instituto religioso para atender a los ancianos desamparados que pone en práctica el mismo año. En la exposición se conservan objetos litúrgicos utilizados por el padre fundador, algunas de sus obras más importantes y las constituciones originales de las hermanitas, redactadas por Saturnino López Novoa y aprobadas por la diócesis de Barbastro el 14 de octubre de 1972. La exposición, que ocupa varias dependencias de la antigua sala capitular de la Casa General, continúa a través de los primeros pasos de la congregación en Valencia, con la figura del padre Francisco García, que actuó como consejero y confesor de Santa Teresa Hornet. Representó al padre Saturnino en los asuntos de la congregación en Valencia y fue un eficaz apoyo para las hermanitas. En la exposición de la Casa General puede visitarse igualmente la celda en la que vivió Santa Teresa Hornet y su despacho, así como uno de sus hábitos, objetos personales y cartas. Santa Teresa Hornet afianzó la congregación con numerosas fundaciones y destacó por su prudencia y sensatez. Su legado fue el de miles de ancianos acogidos y atendidos física y espiritualmente, la fundación de un centenar de casas en España y la apertura a América, con fundaciones en Cuba, Puerto Rico y Colombia. La madre Teresa Hornet falleció el 26 de agosto de 1897 en Giria, el mismo año en que la Santa Sede aprueba definitivamente las constituciones de la congregación. En la actualidad, 2.100 religiosas de las hermanitas de los ancianos desamparados atienden a cerca de 20.000 ancianos en 200 asilos y residencias de más de 20 países en Europa, Iberoamérica, África y Asia. En la comunidad valenciana, la congregación cuenta con 120 religiosas que atienden a 1.500 personas mayores.